Arrancamos una nueva emisión de Vida Libre, estamos acá en Jujuy, exactamente en Purmamarca, en el Cerro de los Siete Colores que vemos atrás. Vamos a estar viendo todos los atractivos que tiene Jujuy, vamos a ir en un rato también a Tincara y vamos a ver todas las costumbres típicas del lugar, así que quédense a disfrutar este programa con nosotros. Jujuy, vamos a ir en un rato también a Tincara y vamos a ir en un rato también a Tincara. Jujuy, vamos a ir en un rato también a Tincara y vamos a ir en un rato también a Tincara y vamos a ir en un rato también a Tincara. Jujuy, justo Lautarito este año está viajando, es la bandera de su escuela y tiene el viaje de séptimo grado y estamos trabajando con el arte, con lo que hacemos nosotros, lo compartimos con la gente y bueno, los que quieran nos colaboran acá. Son un atractivo ya del lugar. Y sí, la verdad que no nos acostumbramos mucho a venir, pero bueno, ahora estamos trabajando por este tema del Lautarito y sí, estamos aquí. Bueno, Lautar, ¿hace cuánto que tocas el violín? Hace cuatro años. Cuatro años, sí. ¿Te gustan? ¿Cuáles son las canciones que más te gustan tocar? El soy changuito, la chacarera del violín y el tío para. Al barro voy en la bajada, otro llegó el toro, tomaba el tío para. Y ahora que a este viejo le quedan los sueños, sueños y recuerdos de montes y arqueños. Soy abanderado. En mi escuela me va bien. ¿Qué es la matriz que más te gusta? Matemática. ¿Qué pensás hacer cuando seas grande? ¿Te gusta la música, vemos? Profesor de música. Profesor de música, muy bien. ¿Cuántos instrumentos sabés tocar, además del violín? Casi todo. ¿Qué mensaje les darías a los chicos de tu edad acerca de la música? Que, no sé, que estudien música. Ajá. Y bueno, siempre estamos tocando acá en los festivales de la zona, en Yala, en toda esta zona. Ahora tenemos este fin de semana, vamos acá a una localidad que se llama Tiraxi. Y bueno, estamos empezando con el tema este de folclore, pero nos está yendo bien. Bueno, por suerte, gracias a Dios. Y bueno, tenemos un canal en YouTube también que se llama, por el nombre de Lautaro, lo pueden encontrar como Lautaro Tolava en YouTube. Muchísimas gracias y todo el éxito. Muchas gracias a ustedes. ¡Muchas gracias a esa segundita! ¡Maldita, pandita, pandita, pandita! ¡Muchas gracias a esa segundita! que embruja la luz Chumackeando en la represa maje corazón balonquita de la tarde sobrita de mi toy soy changuito, soy cantor sale el sol, sale el sol cuando canto tacarera revienta mi voz nunca sobrás cuánto te quise nunca sobrás cuánto te amé me enamoré de ti perdidamente amor jamás fue para mí tu corazón no 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 Y así, así. La lomita que alzas el vuelo se abierta. La lomita que en la distancia te pierde. La lomita que alzas el vuelo se abierta. La lomita que en la distancia te pierde. La lomita que en la distancia te pierde. El cerro de siete colores, seguro que lo vieron. Bueno, tenemos eso. Tenemos lo que es el circuito del Colorado o el paseo del Colorado. Que se hace, se puede hacer trekking o se puede hacer en el vehículo. Le voy a poner el cerrito del Porito. Que es un mirador más que nada para las fotos y eso, para lo que es el pueblo. Después tenemos lo que es la iglesia de Purmamarca también, que es histórica. Tenemos lo que es un cabildo histórico también, donde también funciona la oficina de turismo. Bueno, después lo que es la plaza, que está allí. Le vemos repleta, recente de turistas, mucha música también. Exactamente. Lo que estamos en temporada alta es la música. En Purmamarca es lo fundamental y todo lo que son las artesanías, capaz que puedo verlo. Bueno, en cuanto a los turistas, contame, ¿vienen turistas de Argentina, también de otras partes del mundo? Sí, nosotros recibimos, aparte de lo que son los argentinos, tenemos los franceses, de todas partes del mundo. Vienen de Japón, tenemos bastante, bastante turismo a nivel internacional, sería, ¿no? Invita entonces a toda la gente para que se dé llegada a este lugar maravilloso. Sí, invitándoles a todos que vengan a conocer lo que es Jujuy y especialmente lo que es la quebrada de Mohuaca, ¿no? Así que van a ser bien recibidos y que sean bienvenidos.